El celito y el pop, junto al divino, ya vive el escenario, ya puedes ser ella Mírala como va, con su pelo suelto, luce su cuerpo experto, dándose su puerto Y ataque ya, loco échate pa'ca, yo siento tu conecto, por si te quedan vueltos Me la va a llevar Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persiguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla pobre diabla Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persiguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla pobre diabla Maremos la región, frívola, la que en mi cama se vive en la película Esa sí que sí que no se pone ridícula, lo damos por abajo sin pagar matrícula Mírala, luce su figura, ella no es tímida, nunca se atribula Un feeling de mi país, y ella se estimula, para en la rébula, déjala tranquila Ella se ranquea, y su baile me empila, sin mentira, ya yo quiero sentirla Vivírmela, yo quiero comérmela, quiero quitarle el billecito a esa títera Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persiguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla pobre diabla Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persiguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla pobre diabla Tienes una mirada de veterana, de ti yo no sé nada, cuando te veo caminando me quedo con ganas Tumbo el fronteo en cuanto te veo, y se me olvida el corillo y todo el pistoleo Tu mirada me seduce ma, como te explico, parece que somos de dos mundos distintos Lo mío es calle, lo tuyo es fino, pero chocamos los dos en el mismo camino Ándale, ven dale mami, báilame, quiero sentir tu cuerpo una y otra vez Ojos de diabla sedúceme y muévete lento, como tu sabes hacer Mírala como va, con su pelo suelto Tú se sientas por expertos dándose su puerto Me ataguea, loco échate pa'ca Yo siento que tu conecto, pues si te quedas envuelto me la voy a llevar Ves pasar, ojos de diabla te empieza a mirar Suelta tu trago, dale, ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla Ves pasar, ojos de diabla te empieza a mirar Suelta tu trago, dale, ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla No diga Que quien va a hacer, dale, ve y ofi No diga Que quien va a hacer, dale, ve y ofi Gracias.